además de primera actriz zendaya es un icono de moda mundial y así se ha reconocido con diferentes galardones que ha recibido durante su carrera gracias a su estilista la uruguay ahora ha retirado de trabajar con celebridades siempre nos enamora con sus looks vanguardistas y apropiados para cada ocasión también en sus salidas casuales luce perfecta y a la última moda por eso nos costaba creer que no había tenido en cuenta el protocolo de un restaurante antes de escoger su estilismo durante su última estancia en roma la protagonista de spiderman acudió con un grupo de amigos al sofisticado restaurante terraza borromini situado en una azotea del centro de la capital italiana que cuenta con un código de vestimenta formal y según el medio de comunicación del email al llegar le negaron la entrada por su look la también embajadora de bulgari apostó por un pantalón holgado de tiro bajo en color beige como casines y un top corto palabra de honor es decir que dejaba sus hombros y su ombligo al aire completó su look con un bolso de louis butón y el cabello peinado con efecto húmedo el medio británico había afirmado que aunque no es para nada un atuendo demasiado revelador o inapropiado era informal para la etiqueta que exige el restaurante romano y no les habían permitido el paso sin embargo el artista darnell apling quien acompañaba a la actriz ha recurrido a las redes sociales para explicar lo sucedido esto es una soberana mentira explicó en sus historias de instagram bajo el titular del daily mail nunca nos negaron la entrada a ningún sitio entramos en el edificio y nos dimos cuenta de que ya habíamos comido en ese lugar cuando vimos las escaleras todos queríamos probar un restaurante nuevo así que nos fuimos a otro lado nunca llegamos arriba ni interactuamos con nadie hablamos entre nosotros en el lobby y y y ¡Gracias!